Y sí, te vas a la playa con amigos y siempre la misma. Lo tenés al que está todo trabado y la cancherea. Al que le gusta llamar la atención. Al que solo quiere jugar pelota a paleta. Al que siempre se queja porque tiene frío. Al suertudo, que a los viejos le bancan las vacaciones. Al que hace de todo para cuidarse del sol. Y al que no quiere irse de la playa hasta que no se haga de noche. Pero si este año nada de eso te molesta, es porque... ¡Fua! El 10. Taze Sports Verano. A partir del 4 de enero. En Taze Sports.